Tu sabes que es tu culpa por no haber sabido Brindarme la fortuna de verme en tus brazos Y que por un capricho me hundiste al abismo Con tus humillaciones me has hecho pedazos Y cuando te preguntan que a dónde he partido Les dices la verdad que no quieres a nadie Y que estoy orgullosa también te he dejado Y que me fui muy lejos a tierra de nadie Nuestros caprichos nos vencerán Estoy segura nos cederán Maldito orgullo nos hizo mal hasta sangrar Con tinta negra te escribiré Sin remitente ni dirección Y aunque se parta mi corazón No volveré Los azares blancos de negro tiñeron Se vistieron de luto por tantos desprecios Los precios que más tarde yo habré de cobrarme Si no pude al momento Cuando pase el tiempo Nuestros caprichos nos vencerán Estoy segura nos cederán Maldito orgullo nos hizo mal hasta sangrar Con tinta negra te escribiré Sin remitente ni dirección Y aunque se parta mi corazón No volveré